Son recuerdos, son recuerdos del ayer, que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero ahí es donde aprendí, a amar y a llorar, a reír y a sufrir. Es la vida, y hoy está tu amor así, de un recuerdo que obligo feliz. Es sublime sentirlo así, y tú, ¿dónde estés? Aunque tú estés junto a mí, solo son recuerdos, son recuerdos del ayer, que no olvidaré.